7 menos cuarto de la tarde, señoras y señores, es argentina, es actriz, es conductora también, claro que sí, sí, es buena mina, es jugadora de fútbol, Leticia Siciliani con nosotros. No dijiste una verdad. ¿Cuál? Sí. Ninguna. No, y además te venía escuchando, antes dijiste que era periodista también. Bueno, viste que te embarazas y decís. Pero te llega realos el día del periodista. Escuchame. No, actriz sos. Sí, actriz sí. ¿Estudiaste teatro? Eu, sí. ¿Con quién? Ey. 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 Ah, no decía nada. Sí, hice toda la escuela de Midón. Ah, un montón. Después hice toda la de Timbre 4. ¿De Almirón? No, de Hugo, de Almirón. ¿Algún problema con Almirón? No. ¡Uh! ¡Uh! Acá se enfrentaron. Muy bostera y muy gallina. No quería saberlo. No quería, pero tengo bostero que quiero acá, igual. Hay dos o tres de siempre. No, no, de todo el programa, todos los programas decís algo de arriba. Bueno, bueno, hablemos de otro tema. Dale. Vamos a termear acá. Sos muy riquelmeana, ¿no? También. Sí. ¿Y estás jugando de 10 ahora? No. Sí, te querés que te diga que sí. No, 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 está bien. Pero el entrenador, que es tu hermano, me dijeron. Ah, sí. ¿Te quiere poner el central? Sí. ¿Y vos? No. ¿Vos querés jugar de 10? No, no, no sé, no sé si sirvo para ser central. Siento que pegaría mucho. ¿Y en qué equipo estás jugando? ¿Podemos saber o no? No, estoy jugando ahí en un equipo de 11 que armó él con unas amigas. ¿Y te pegan? ¿Recibís? Empecé hace dos jueves nada más. ¡Ah! Dejate. Eh, güey, güey. No, tranqui, tranqui. Por algún lado se empieza. Bueno, hay de todo para hablar con Leticia Siciliani. Nunca vine, no te creas. ¿La gestión o sí? Sí, hay un montón para hablar. Primero, estaba en Olga con Nati J. y Eyal Moldavski. Sí. Estuve la otra vez allá, la pasé muy bien. ¿En serio? Sí, de verdad. Ah, porque cuando preguntan, la pasaste bien, me da cosa. No, no, me sorprendieron para bien. ¿Sí? Sí. O sea, esperaba tan poco. Es que yo casi igual no hablé. Esperaba mucho menos y la verdad que, no, re bien. Armada la nota, charlábamos, los vi preparados, muy bien. ¿Te pareció? Sí, de verdad, me pareció. Eso. Eso por un lado. Hermoso. Después, tengo unos datos de Leticia espectaculares. A ver. Dicen que aguanta hasta cinco minutos sin pestañear. Sí. ¿Puedo empezar ya? Yo al revés, soy la que más pestañea del mundo. A ver. No puedo competirle. Para que cuando sean y 46, lo que pasa a la gente que no está bien. Igual ahora que está en la tecnología, tengo un cronómetro en el celular. ¿Y cuándo lo descubriste? No sé. ¡Ya! Ahí empezó. No está pestañeando Leticia Siciliani. Me está cagando. Me pongo muy nervioso. Yo ya pestañeé diez veces. Es increíble. ¿Y podés hablar también o no? Sí, 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 puedo hablar. No te arde nada. Diez segundos. Un ojo medio que lo visqueás. Sí, obvio. Sí. Estás nerviosa igual, ¿no? Se va a tocar. Ay, pestañeaste vos. Yo pestañeo, pero estoy nervioso. Y me tengo que relajar, porque estoy nerviosa. Mirá, claro. Y una clave es vista fija. Yo cuando juego con mis hijos a no pestañear, le miro un ojo. Apunto los dos un ojo del otro. Yo, pero él y ahora ya perdí la visión. Perdiste la visión. Sí. Tengo miedo que te haga mal. No, no, no me hace mal. Lo tiene chiqueado. Tenés cara de no tener visión en este momento. Sí, es un talento no convencional. Lleva 40 segundos sin pestañear Leticia Siciliani. No lo sabía esto, ¿eh? Por ejemplo, si le hacemos cosquillas, pestañeas. No. ¿No? No, pero no me hagan cosquillas. No, no, no. No, porque puede terminar en juicio. Me pongo violenta. Es como que está hecha con inteligencia artificial. Algo ahí que te da miedo. ¿Cómo descubriste que estás sin pestañear? No tengo idea. Sigue sin pestañear. ¡Oh, sigue! Un minuto sin pestañear, Leticia Siciliani. Sí, igual siento que hoy no voy a pasar los cinco minutos. No, pero ya hace un montón. No hace falta el récord. Para nosotros ya está. ¿Y te duele algo o no? El alma. Pero no ves, en este momento no se focó. Ahora estoy viendo otra vez. Y esto es primo de aguantar abajo del agua. ¿Aguantás mucho abajo del agua? No, nada. A veces los primos se llevan mal. Bien. ¿Tenés otro talento? Un ingenio, ¿eh? ¿Un buen chiste te puede hacer pestañear? Puede ser. Bien. Si vas a tomar algo, pestañeás. No sé, pero... Vamos a poner un chiste de vagoneta, a ver si se ríe de Leticia Siciliani. ¿Qué están haciendo? Porque los chistes están buenos. Entonces ellos me entiendan. Dicen, ¿qué están haciendo? Dicen, estoy llevando a mi hijo de artes marciales. Dicen, ¿ayudo? Dicen, sí, llévame el bolso. No se ríe Leticia Siciliani. Es que no lo entendí. Tengo un chiste muy bueno. Ayudo, sí, llévame el bolso. Ay, ya entendí. Otro, otro, otro. Este currículum es un desastre. Dicen, no, pero fíjense, el otro lado de la servilleta que dice más cosas, ¿eh? Ese no lo entendí yo. Este currículum es un desastre. No, no, está pestañeado, boludo. Está llorando un ojo, no te vas a salir. No, es que ahora soy re competitiva. No, no. Está llorando, no. No, dejála, dejála, dejála. Dos minutos diez de pestañeo. Leti, está llorando. Ay, soy re competitiva, la puta madre. No, no, pestañeá. Leticia, no puedo. Pestañeá. No, no, no. No te rindas. Calona. No, no, no. No te rindas. Cobarde. No, tranquilo. Llama a un oftalmólogo. Ay, no, no. Llama a un oftalmólogo. No, no. Está llorando. Dos minutos y medio. Ay, mi hija de mi madre, ¿por qué? Te quiero abrazarte, ¿te puedo abrazar o no? Sí, no, voy a pestañear, voy a pestañear. Yo te abrazo. Es increíble. Sin pestañear te pareces más a Griselda que pestañeando. No se distrae, no se concentra tampoco. Te va a ser mal, pestañea. No. Leti, pestañea. ¿Cuánto voy? Casi tres minutos, dos cincuenta vas. Bueno, tres y medio. ¿Dónde fue físicamente el récord de cinco minutos? En Olga. En Olga. Bien. Les estamos choleando contenido además. Claro. Sí. Leticia Siciliani lleva tres minutos sin pestañear. No lo hagan en sus casas, por Dios. No, no, ¿qué estás choleando? No lo puedo creer. Estás con los ojos, estás llorando. Esto te sirve para actuar. Ay, lloraste. Tenés que hacer una serie de... Impacto. Ay, pestañeé. ¿Pestañeaste? No, no, no. Ahí pestañeaste. Yo conté tres minutos, doce. Vos tres días. Es increíble. Mirá lo que lloró. Viste que cuando tardás tanto, nunca tardé tanto, por supuesto, después pensás cuando pestañeando. Tarda en volverse una actividad natural. Sí. ¿Te sentís bien? No. No. Pero ya desde antes de llegar. Claro. No por esto. No por esto. Ya estoy. Listo. Malísimo. Ay, gracias. Bien. Este es un dato de... Ay, soy como las servilletas de Wiss. ¿Por qué? Un poquito mejor. Apenitas. Apenas mejor. Bueno. Estuvo tres minutos diez o tres minutos doce. Ya está. Sin pestañear. Ya nos diste todo. Sí. Les agradezco. Gracias por haber venido. Bien. Estoy muy chorreada. Después, tiene dos talentos no convencionales más. Ay, a ver. Dice que es muy buena. Cantando mal, pedimos un poco de que bajen la voz. Sí, tranquilo. ¿O los echo a todos? Sí. No va a ser por la primera vez. No. ¿Sos muy buena cantando mal? Sí. ¿Querés cantarnos algo? ¿Qué quieren? Lo que es tu canción favorita. ¿Qué vamos a hacer hacer todo? No sé. Sí. Ay, no sé. Decime una canción. Y dale alegría a mi corazón. Ok. Me lo enseñó mi hermana. ¿Gricelda? Sí. Porque son muchos hermanos. Sí. Sí. Y dale alegría, alegría. Es gracioso, boluda. Dale, dale. No te miro, no te miro. Por eso fue Masterchef y no la voz. Después te voy a pedir que cantes mal sin pestañear. Dale. Sí. Y dale alegría, alegría a mi corazón. El único que te pido, al menos hoy. Y dale alegría, alegría a mi corazón. ¿Sigo? ¿Así está bien? Sí, sí, sí. No sé cómo sigue ya. Muy bueno. Vine a trabajar, ¿entendés? Que vine a trabajar. No sé ni tengo otro. A ver, ¿qué otro talento tengo? Y uno que es, siempre tenés la misma pose hot en las fotos. Sí. ¿Cuáles? Ah, bien. Bien, un poco la boca abierta mirando ahí. Y me des esto. Te mordés los cachetes. Los cachetes. Medio quinta, bichetomía. Bueno, ¿estás bien, Leti? Sí, después de eso no te cuento. Sí, estás re bien. Pero, ¿la pasás bien? ¿Te angustian muchos temas en la vida? ¿Qué onda? Sí, sí, la paso bien y me angustian muchos temas en la vida. Ajá. ¿Cómo cuáles? Si querés compartirlos. La vida. La vida. Me angustia bastante. El futuro, la incertidumbre. No, el presente. No, el presente. Mucho peor todavía. Claro. Porque es lo que estás atravesando. No, soy re del presente. No pienso mucho a futuro, pero sí, me angustio por cualquier cosa. Boludeces. Sí. Total y temas importantes. Yo también me pongo contenta por cualquier cosa. Bien. Es hermoso. Está bueno, claro. Es hermoso. Es intenso. No, sos inestable. Sí, seguro. Para mí es lindo. Tus viejos están casados hace 40 años. Sí. Tu viejo es igual, Obland me va a entender, viste Homeland. Sí. El papá de Leti, que es un gran docente, Norberto, es igual a Saúl de Homeland. ¿Ah, sí? Igual. ¿Igual a Saúl? ¿Lo tenés a Saúl? No. Ahora lo voy a googlear. Ah, por favor. Igual, igual. Mirá. Bueno. ¿Para Mora? Eh, ¿Cara? Mora, turca, árabe. Algo así, sí. No sé. Digo Saúl. Por ahí te confundí, Cara, con otra persona. No lo conocí. No, lo hablé con tu hermana, además. Ah, ok. Sí, es verdad. Porque quizás estabas pensando en Carlos, Saúl. Puede ser también. No, no en mi papá. Ahora te muestro la foto de Leti, Homeland. Ah, sí, sí. Ya sé quién es. Sí, se parece. Sí, ya está en pantalla. Es un dato poco importante. Muy poco. Bien. Bueno, ¿y qué opinás que llevan 40 años de casado? Y es muy difícil. Es difícil, ¿no? Es muy difícil ser hija de ellos. ¿Por qué? O sea, no, porque son los más, lo más. Ajá. Pero bueno, es como que tenés una presión ahí. Una presión. Y sí, creces con ellos y decís, yo quiero tener lo mismo. ¿Por qué? O parecido, al menos. ¿Por qué querés tener lo mismo? Porque soy así, bueno, no sé. No, pero digo, tal vez, de verdad querés tener lo mismo o como es el ejemplo, sentís que tenés que... Es el ejemplo, es el único que tengo. Claro. Eh... No, bueno, tenés a mí. Y son maravillosos. Claro. Se llevan bien, claro. Se llevan muy bien, son re novios. Tenés un poco de bronca también. Y asco a veces. Sí, claro. Sí, obvio. Claro, te entiendo. Chapan todo. Se besan ahí adelante. ¿Adelante de los hijos? Sí. ¡Wow! Está bueno igual. Están chapando, ¿no? No, está bueno. Mi papá, ponerle la mira y llora. Es un montón, ¿no? Es un montón. Por ahí está aguantando sin parpadear también. Sí, también. Lo sacó de papi. ¿Y tu hija qué hace? Porque debe ser raro que te mire y llore. Deja de llorar, Alfredo. Y mi vieja se le ríe. Claro, claro. Mi vieja es más relajada con eso. Bien. ¿Y vos te imaginás 40 años en pareja o no? Sí, obvio. ¿Por qué te ríes? No, está buenísimo. Está buenísimo. Sí. Bien. Y soy muy buena novia. Hoy estábamos hablando de eso. Ya lo sé, por eso. ¿Y por qué te considerás buena novia? Porque sí, lo soy. No hay una explicación para eso. Soy buena novia y no tengo ninguna duda. Para mí hay explicaciones. Las que mandaron me parecieron todas malas. Ajá. Salvo el de la molleja. Claro, ¿y a lo gastronómico? Sí. Claro. Soy atenta. Bien. ¿Preguntás cómo estás? Igual si me pongo a pensar un poco, ya soy arrastrada más que buena novia. ¿Qué es arrastrada? Y sí, hago cualquier cosa. Lo que sea necesario por el amor y por ella lo hago. Claro. ¿Y tu novia es buena novia? Sí, muy buena novia. ¿Quién es mejor novia? Buena pregunta. Yo. Yo. Sí, puede ser demasiado intensa. No. Está re contenta. Solo soy buena, pero no. Está re contenta. Fíjate que está mandando seguro un WhatsApp, te amo, gordi, qué sé yo. No, no, porque soy muy intensa. Pero es como que un trabajo que me divierte. No sé. Ser intensa. En estar de novia. Ah, claro. Es un laburo. Estás luchando para que ella quede en el anonimato también, ¿no? Sí, ella. Ella quiere. Bien. Yo por mí me la tatúo. Claro. Pero vos no la mostrás en fotos. No. No vas a eventos con ella. Sí. Ah, eso sí. Pero nadie sabe. Claro. Ah, claro. Es mi prima. Sí, claro. Es mi hija. Sí. No, como que vamos y no disimulamos nada, pero como... Ok. Y no te... Es muy relajado. No te escracharon, no te pidieron fotos, nada. No, 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 no. Ok. Las veces que nos pidieron, no nos la sacamos y listo. Uh-huh. Bien. La protege. Está bien. La otra vez vino Carla Quevedo. Sí. Gran actriz argentina. Sí. Colega tuya también. Y dio requisitos para tener una pareja. Sí. Cinco requisitos. Sí. ¿Te los puedo leer? Sí. Carla dijo que tenga mínimo cinco años de terapia, su candidato, que haya tenido un vínculo de más de dos años y medio antes que ella. Uf. Un montón. Eso es como pedir experiencia del trabajo. Sí, claro. Los 18 años. Claro. ¿Qué experiencia tiene? ¿Sanía de secundario, boludo? Sí. No, pero si estamos ahora en los 30, puede ser que tenga dos años. Ahí puede ser, ahí te lo puedo pedir. No, a los 18. Que tenga un grupo sólido de amigos, quiere de su novio. Sí, claro, eso sí. Que le interese experimentar la convivencia y la paternidad y que no le tenga miedo al juego anal. Estas son las cinco cosas que pide Carla Quevedo. Mirá. Leticia Siciliani, ¿qué cinco cosas no negocia en una pareja? Acabas decís, estas cinco cosas sí o sí tienen que estar. Ok. Al micrófono, por favor. La primera, que no le tenga miedo a los pelos de miedo gordo del pie. Difícil. 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 Es un asco, pero los tengo. No, también no le tienen miedo. Y me crecen rápido. Claro. Y es en serio. Igual uno no se la pasa mirando los dedos gordos del pie de la pareja, pero te los podés cruzar en algún momento. Un poco sí. ¿En el OnlyFans de pies hay pies con pelos? Seguro, hay para todo. No sé. Siempre hay un... Porque están hablando todos del OnlyFans de pies y no... Es que garpan mucho por los pies. Garpan. No por los míos, pero... Bien. Eso sí. No sabés, hay nichos para todo. Bueno, arrancás con eso. Dos. Sí. Un poco sí. Bien. Está bueno un poco. Te gusta jugar con fuego. No, no, pero se enamoran desde el lado amistoso, digo, desde ahí. Como va a ser... Mira estos dos, amistoso, no amistoso. Es lindo el amor general. Ay, no, yo también ojalá algún día tenga la libertad de poder hacer una orgía, pero digamos... No, la libertad la tenés. Sí, claro. No me la permito yo. Permítela. Dale, Obla. Ah, ustedes dos, que son increíbles. Ah, pero vos... No, pero él que se lo permita, si está recaliente. Claro. Y apurate, Obla, porque en unos años ya... Todo se arregla con guita. No, no, se estira, cada vez se estira más. Sí, se estira más. Muy bien. Vamos dos, tres. No, pero yo mis análisis, por ahí. Me da cuenta. Perdón, tres, le tú. Tres, que prefiera ponerle comer y quedarse en casa antes que salí a bailar. Perfecto, ahí estamos todos en eso. Sí. Bien, cuatro. Cuatro. Uy, qué difícil. Ojo, que tres. Tal vez son tres. Sí, claro, que tenés poca pretensión. No tenés tantas expectativas en una persona, con tres estamos. Siento que tenía más. Y se te fueron. Y se me esparcieron, porque no tengo el talento de la memoria. Bien, y los temas grosos de la vida, si no estás de acuerdo, no sé. ¿Cómo cuáles? Qué sé yo. Votación ahora. Por ejemplo. Hace falta que... No, no, pero si tu pareja vota el otro extremo. ¿Qué? ¿Te costaría? No, siento que ya no. No lo sabes. Igual los extremos están todos juntitos. Sí, están todos ahí. Claro, son todos bordes. Bien, pero no sé, algún tema fundamental, qué sé yo. No, sí, bueno, no, igual sí, sobre derechos, ponerle eso, sí. No lo de negocio. Claro, sería una grieta ahí. Sí, sí, terrible. Muy bien. Bueno, esta es más o menos la expectativa de Leticia Sicilia. Poca expectativa, al fin y al cabo. Poca, muy poca. Pero relajada. Pero está bien. Habla bien para mí. Sí. Está bien. Ampliás el abanico de gente a la que podés querer. ¿Si es de River? No. ¿No saldrías con alguien de River? No, no, no. Mirá, recién me parecías una capa y ya bajaste. ¿Tirafa? No pasa nada. ¿Y es de Boca tu pareja? No, pero no le gusta el fútbol. Ah, ok. Bien. ¿Saldrías con una de Independiente, por ejemplo, o no? Sí. ¿River no? No. ¿Y conocés a una persona? Te recopás, te encanta. Le encantan los pelos. Todo. El dedo gordo. Todo, todo, todo. Fanática. Y el tema fútbol no aparece. Y al otro día, se quedó dormido en tu casa, estás jugando a River y grita el gol. No. ¿Qué es esto? No, ya te enamoraste un poco. Claro. Ay, no, es que como soy, quizás que me hago de River y todo. Ah. Por eso, lo evita porque es débil. Le tenés miedo a eso. Sí, no, no, soy débil. Soy débil en el amor. Sí, soy muy débil en el amor. Claro, te entregás rápido. Sí. Está muy bien. Demasiado. Bueno, te vamos a hacer una encuesta, Leticia. A ver, por favor. Bien. Bueno, es una encuesta que solemos hacer. Algunas preguntas son ridículas, me dan vergüenza. Pero las hacemos. La mayoría. Sí, obvio, si es más, soy yo. ¿Fuiste a colonia de vacaciones cuando eras chica? Sí. ¿La pasabas bien? Sí. Bien. ¿A qué cumpleaños irías? ¿Al de Shakira o al de Piqué? ¿Cumple en el mismo día? Al de Shakira. ¿Qué pochoclo preferís, dulce o salado? Salado. Este programa tiene una sección que es una apertura de famosos. No sé si escuchaste. Sí. ¿Debe seguir o no debe seguir para vos? Sí, debe seguir. Yo voté en la encuesta. Bien. Bien. ¿Mejor durazno o mejor chocolate para comer? Chocolate. ¿La chocotorta es postre? No. Tomá. Una. Tomá. Se puede comer de postre, pero no es que es un postre. Pero no es postre. Se puede comer de postre. Una que responde. Por favor. Y no estamos diciendo si es rico o si es feo. No, no, no. Eso. Bien. Media Luna, grasa o manteca. Manteca. ¿Cómo dormís, bien o mal? Bien. Mirá. Poca gente duerme bien. ¿En qué ciudad vivirías? Escuchame. Pará. Vivirías. Sí, sí, sí. Barcelona, París, Rosario o Villacrespo. Villacrespo. Bien. ¿Cuál es el peor día de la semana? El martes. ¿Tenés pareja abierta? Sí, no. No me interesa hablar de eso. Me mato. Muy bien. Ok. El 9 de marzo cumpleaños. Mi mamá. No. Ah. Hay que asumarla. Te digo todos. Diego Torres, la China Suárez. Sí. No, no sé. Solo se son todos. La brujita Verón y Agustina Ratti. Levanta la mano a Agustina, nuestra productora. Feliz cumpleaños. Chespirito. Bien. No, Chespirito no. El Padrino versus Mafalda. Los consumiste, los viste, leíste. ¿Qué preferís? El Padrino no vi nada. Soy malísima. Ah, no te perdés. Estuve muy mal. Bien. Esta pregunta se la hacemos a todo el mundo. Sí. ¿Con quién estaría sexualmente? ¿Con Luciano Castro o un trío con Pablo y conmigo? Un trío con usted. ¡Vamos, habla! Nadie dijo Luciano Castro todavía. No, uno dijo Luciano Castro. ¿Sí? Uno. Sí. Pero es como muy obvio, Luciano, ya. ¿Sabes cuánto de nosotros lleva los chistes? Una experiencia bizarra. ¿Cómo no? Es como que ya no es nuevo. Claro, entiendo. ¿Cuál es más anécdota? Pensalo dos minutos. Claro. No, nosotros. El título nos gana por afano. Pero después... Ojo, eh. Ya el trío gana. Ya el trío gana. Pero además, uno se desgarró seguro. Otro vomitó. Yo seguro me desgarré. ¿Con quién es más divertido hacer un plan? ¿Grupo de amigos o grupo de parejas? ¿Entendés? ¿Salen seis amigos o salen cuatro parejas? Ay, depende que de amigos digáis. Pero hoy en día tengo grupo de amigos de parejas. Para los que están en pareja, ¿de qué estás más cerca? ¿Trio o separarte? Espero que de un trío. ¿Qué es más importante en la pareja? ¿Buen humor o buen sexo? Buen humor. ¿Qué te molesta más? ¿Que tu papá engañe a tu mamá? ¿Que tu mamá engañe a tu papá? ¿O que tu pareja te engañe a vos? Que mi pareja me engañe. Eso te molestaría mucho más. Obvio. Es espectacular. ¿Querés más al salamín que a un familiar? Sí. Para un familiar cercano, ¿eh? No vale una prima. Tipo que a mi mamá. No tanto. Segundo círculo. Pero un primo. Sí. Muy bien. ¿Querés a tu jefe? No sé si tenés jefe actualmente. Pienso en uno y digo que sí. Pienso en un jefe que tengo y sí. Y lo querés. Muy bien. ¿Paragua sí o no? Sí. Hoy en día sí. Tenemos la hemorroide. No la pregunto, ¿no? Sí, me encanta hablar de hemorroides. Hemorroides. ¿Tuviste, tenés, no tuviste? Tengo. Uh. ¿Y cómo lo llevás? Me la jugué. ¿Y por qué te encanta hablar? Porque me gusta hablar de mis temas. Ajá. ¿Y qué es comida picante? No, es hereditario. Uh. Ah, ¿sí? Me jode. Un der para mí. Mirá cómo metiste a tus viejos en esto. Los arrastraste. Bien. Claro. Ahora todos los imaginan con 40 años de novio, chapando y... Yo los veo a tus papás a veces, boluda. Ay, los hermanos. Sí, y tus hermanos, Griselda. Yo no sé, mis hermanos. Bien. Lo hablo, pero no sé si lo hablo con ellos. Ella habla por ellos. Leticia Siciliani. ¿Quién es más famoso, Messi o el Papa? Messi. ¿Qué preferís, Grande Pá o Mandalorian? Grande Pá. ¿Qué preferís, que Julieta sea tu mamá, tu hermana, tu amiga, tu prima? Eh... Mi hermana. La última vez que comiste mousse. Hace un mes, hace meses, hace años, no me acuerdo. Mmm... Hace un mes, yo creo. Nosotros hace re poco. Mirá, porque fuimos a comer a la casa de Oblap. Sí. Oblap, que es la persona más resolutiva del equipo. Sí. Dijo, no, compré mousse porque helado es un quilombo servir. Es un quilombo, dijo. Un tipo que hace un entrepiso en una casa. Te dice que un helado es... No, no. No, no. No está rico. Pero el mousse, sí, el mousse ha servido. Viene en pote de helado, ¿lo engañas? Claro. Y vos te preparás con el sabor frío en tu boca y es una... Yo estoy a cuatro cuadras de una casa que hace mousse. No. Nos hubieras dicho eso. Verá, ¿es el mejor poste del mundo? No, no. Pero somos ocho. No solo son... De los ocho, siete son unos boludos. Es mejor cucharear dulce de leche así, pasándolo en ronda. Es más práctico. Es rico el mousse. Con aceite de oliva. Ah, bueno. Como lo hacen... Este no era tan bueno. Este era un... No estaba para meter. Era más burbuja. Era más burbuja. Yo estaba para adobinar aceite de oliva. Es muy porque quiero, está bien. Sí, la razón fue. Porque es un lío servir helado a un pibe que te hace una cama. No, no. Es contradictorio eso. Oblap, oblap. No lo voy a hacer más. Bueno. Con ustedes. Ok. Pero empiezan. Hay mascarpones, ¿no? Pero imagínate el asado. No, es un quilombo... Con menta granjada. Es un quilombo con muchos cortes. No, hay asado y un montón de cosas que comen el color que hay. No te representa ese problema. No te representa. No, es cierto. ¿Te crees que ahora que van a comer el asado? Me tengo que ir a una reunión a lo de Nati J. Uh. Uh, decíle que estás demorada. Mandale un beso grande a Nati J. Le mando. Leticia, ¿vas a hacer teatro, Leti? ¿O no? Tengo ganas. Bien. Bueno. Pero hay algo o no sabemos nada todavía. Algo hay, me parece, ¿no? No sé. Sí, algo hay. Algo hay. Algo hay no podés contar. Pero tengo muchas ganas. Bien, para mí lo vas a hacer. Vas a ver. Ojalá. Leticia Siciliania, envuelta y media. Para, no me despía. ¿Puedo hacer algo? Porque me estaban llegando muchos mensajes y tengo una amiga especial, Ana, que está pasando un momento difícil y está enamorada de Julita. Oh. Mandale una news. Hijo, decíle que la amo. Bien. Muy difícil. No, no. Te quiero preguntar. No, no. Julieta tiene ganas de romper lo que tiene un poco. No. Y tiene ganas de Julita. Es un partidazo. Olvídate. Es buena mina. Sí. Re buena. Qué hago la comida. Cocina bien. ¿Está hablando de la amiga? No, yo de Julieta. Ah, yo de mi amiga. Bueno, estamos de la amiga. Hay match, entonces. Sí, totalmente. ¿Le haría bien recibir una news de Juli? Sí, seguro. Bueno, pásame, pásame. Tengo acá una de recién. ¿De qué equipo es tu amiga? Es cara fanática encima. Es ahora, es hoy. Anita, le mando un beso. Un beso, Anita. Gracias, Leti. No, gracias a ustedes. Leticia Siciliani en Vuelta y Media.